el exchange más barato con las comisiones más bajas con ofertas que tiene siempre dejamos por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de teter vale para todos aquellos que quieran tiene siempre pues información propuestas vale tiene todo fijaos 0.1 punto 1% maker 0.1% take care 0% maker en futuros 3.02 taking futuros bonificaciones de registras si quieres haces el caic si no no y puedes obtener bonificaciones hasta mil dólares haciendo el caic tienes competiciones tienes bonus mil dólares por hacer tareas holdeando el token de la aplicación fijaos el api 150% tiene un montón de cosas aparte de que son las comisiones más bajas y puedes obtener recompensas por hacer trading que es lo que nosotros nos interesa el mejor el que usamos nosotros y ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera y criptomonedas vamos a ver 10 valores vale dice coinbase ganó más de tres mil millones en 2023 lo hicieron con con tokens como AR inteligencia artificial o hondo del real world state 150 por ciento y 90 por ciento y 150 veces y 90 veces que quiere decir que con el negocio propio no ganaron pero con las inversiones que hicieron sí que es súper interesante vale aquí está la inversión de coinbase esta es la ganancia bitcoin esta es la tía así que lo que vamos lo que está haciendo aquí es 10 toques con un potencial de por 100 acumulados por coinbase super interesante entonces vale que nos dice bueno antes de empezar un favor vale que que retuite es el twitter y tal pues nosotros lo retuiteamos y le damos un me gusta o ya está no tenemos ningún problema vamos a ver qué nos cuenta vale le dicen las nuevas tecnologías atraen en la liquidez alrededor de los toques totalmente de acuerdo eso es lo que nosotros pensamos y lo que estamos viendo que los toques antiguos están ya un poco muertos dejamos absolutamente todo el mundo puede invertir en btc fi o sea en bitcoin y obtener un por mil date prisa porque te quedan pocos para ello ok toda la industria es optimista respecto al ecosistema bitcoin debido a su pequeña capitalización de mercados no es cierto bitcoin capitaliza mucho pero su ecosistema poco y debería de crecer su ecosistema y en eso estamos absolutamente de acuerdo coinbase está invirtiendo en btc fi y todos conocemos el efecto coinbase sus inversiones son una clara señal de crecimiento futuro y del futuro y del crecimiento del ecosistema bitcoin pues a lo mejor a lo mejor hay ahí mira que está el porfolio de coinbase fijaos nuestro porfolio y aquí salen todos y hay mucho hombre a ver tenemos que replicar todo el todo el porfolio replicar una parte tampoco tiene mucho sentido vale aquí dicen las últimas inversiones de ventures fueron directamente hacia el sector si no de defi sino de btc fi vale dos proyectos en los cuales son más importantes binomial y per en la red lo que confirma la creencia de de coinbase en el futuro crecimiento del ecosistema bitcoin el segundo es portal finance project que es construye un exchange descentralizado compatible con la blockchain de bitcoins hay que hacer cosas con bitcoin porque si no bitcoin o sale para adelante o se muere aquí tenemos los de recerto que el brc 20 las órdenas y las runas todos se integran en la plataforma coinbase o sea lo que no quiere decir es coinbase apuesta ecosistema bitcoin y nosotros también seguiremos aquí creo que estos ejemplos son suficientes para comprender las perspectivas del ecosistema bitcoin las perspectivas futuras se encuentran en una etapa temprana y pueden generar un por cien aquí tenemos los proyectos el primero julvin sol esto es una mierda ni que os quepa dudas vale este es el gráfico se ha muerto capitalización nada 600 millones esto está muerto ahora se puede comprar la respuesta es sí porque porque está muerto entonces no te cuesta nada comprarlo porque vale 600 mil dólares pues ya está lo compras ya correr fijaos todo lo que ha caído y todo lo que ha subido subió una barbaridad y se murió entonces ahora es el momento la respuesta es sí ya una vez que se produce el halving ya deja de tener sentido es más incluso antes del halving ya se murió pero ahora pues se puede resucitar el proyecto entonces con lo cual pues le vamos a dar un punto de entramos porque es el momento de entrar que ya está muerto vale como veis este es un esto es del día 17 nosotros lo dejamos siempre un poquito de tiempo porque no nos veamos mucho el siguiente es maver soft que es un esto es si bitcoin wizards vale aquí está capitalización tiene 160 capitalización 164 millones buen marketing y garantía de crecimiento es un meme coin bueno vamos a verlo y la respuesta va a ser se puede comprar la respuesta es sí 21 millones de tokens está con 8 o sea está aquí no ha subido mucho le damos un por 5 por 6 que llega a los mil millones así que este es un por 6 tuvo una subida aquí vale a tener alguna subida intermedia pero bueno está no ha tenido ni subidas ni bajadas entonces dónde lo podemos comprar pues lo podemos comprar en zonas en la zona donde está ahora entre los poner órdenes entre ocho y cinco y poner órdenes de salida seguro que están mex en mezcla efectivamente no está está también y poner órdenes de salida en el exchange en la zona de los veinte treinta cien si de ahí si cuela cuela perfecto seguido z blockchain capa 1 capa 1 capa 1 compatible con la cadena de bitcoin pues ya está zeta blockchain vamos a ver qué hay aquí oye pues no está nada también es que tiene muy poca ah nada fuera fuera 300 millones de capitalización ha tocado el 1 ha tocado el 2.70 2.80 el perfecto pero claro es que tiene 2.100 millones de tokens y capitalización 2.800 millones fuera no os olvidamos el salvo que caiga pues a dónde lo compraríamos pues mucho más abajo de dónde está seguramente en los entornos del 0.20 el siguiente REM protocol este es un protocolo abierto nos dice aquí que permite el movimiento de activos entre blockchains la integración intensa con bitcoin dará un impulso al proyecto después del halving vamos a ver qué tenemos aquí all pegó las dos subidas de diciembre del 21 y ahora mismo está muerto está un poquito por debajo del precio de salida pues eso tiene su parte buena capitaliza muy poco compraríamos algo somos muy agresivo compraríamos algo en los niveles actuales entre 0.07 y 0.04 y ya está objetivo 1 por 15 por 15 el objetivo ir al 1 y no haríamos más este está bien pero puede tener un segundo impulso la parte buena es que está tan bajo que podemos arriesgar o sea no nos compliquemos vale multi bridge multibit bridge es un proyecto del ecosistema bitcoin que permite abrir liquidez desde los tokens BRC20 a las redes compatibles con Ethereum vale bueno vamos a verlo bien mil millones de tokens ha llegado al 0.35 ha salido al 0.05 ha salido bastante entonces este es el típico que tiene que tener una subida un poquito más entonces que nos gustaría que hubiera una caída y comprarlo en torno al 0.10 a ver respecto a su precio de salida tiene una subida muy fuerte entonces le puede quedar una segunda comprar entre 0.15 y 0.10 objetivo máximo máximo el 1 pero máximo vale por lo cual con 0.5 nos conformamos no está mal vamos viendo cosas este está bien este vídeo no está quedando bien esto es SOP plataforma que opera con soluciones DeFi para préstamos y margin trading con bitcoin o sea que puedes vale dejas tus bitcoin y margin trading bueno este ya está medio inventado claro como como tras el halving va a haber reducción de los de la creación de bitcoin pues una forma de obtener rendimiento adicional es con con ese tipo de préstamos pues tiene toda razón vamos a ver dónde estamos efectivamente 200 millones o sea 100 millones de tokens ahora 2 objetivo objetivo como mucho la zona del 10 o sea que ¿dónde compraríamos? pues a lo mejor en la zona entre el 1.5 y el 2.5 pues compraríamos se cae al 1.5 hombre ha subido fijaos ha subido del 0.50 al 2.70 con lo cual creemos de aquí tiene un por 2 desde aquí ¿vale? porque si sube desde el 1.5 2.5 2.70 llegaría al 4 4.40 entonces se puede comprar con un objetivo por 2 intentar comprar entre 2 y 1.5 y sí que puede tener ese objetivo en el corto plazo en el largo plazo no lo vemos tan claro pero en el corto podemos tener un por 2 fácil aquí está track BTC de los ordinals acceder y organizar datos masivos en Bitcoin bueno tiene muy poca capitalización 21 millones de tokens perfecto salió aquí muy abajo al 0.10 pegó un subidón multiplicó por por 80 y ahora está recogiendo todo no sabemos si tiene una segunda subida es que ya ha tenido la subida tiene una primera y una segunda muy fuerte colocar órdenes de compra colocar órdenes de compra pues en zonas como las que está ahora las que ha subido mucho la verdad ha subido un montón pues colocar órdenes de compra en el 2.5 en el 2 1.5 1 pequeñitas para ver si nos toca y bueno pues de 50 se puede ir a 100 200 500 millones puede ser un por 10 pero no le damos mucho le damos máximo por 5 ¿vale? y hay que hay que irse a los exchanges colocar órdenes de compra y a ver si nos las tocan irte a git.i a Bitmark y demás y a ver si con un poquito de suerte te tocan las órdenes y se hacen a precios bajos BAT protocol capa 2 sobre bitcoin P2P ¿vale? proyecto favorito de este hombre por sus perspectivas futuras vamos a vernos qué tiene son mil millones de tokens 250 le podemos dar un por 4 sí le podemos dar un por 4 incluso un por 8 bueno no está mal este es el modelo típico bueno entonces si esto se cae a la zona 0.02 0.01 aquí lo que hay que hacer es colocar órdenes en donde está 0.025 0.02 0.015 0.010 0.0 eso 0.010 0.15 0.20 0.25 intentar comprar tiene buena pinta ¿qué es lo que puede surgir? pues que de alguna forma te pega otro pumpeo entonces tú le colocas la orden de salida 0.25 0.25 0.24 0.020 y ahí tienes un por 8 que puede ser que puede ser covalent el proyecto proporciona a los inversores utilidad e información útil y permite asignar recursos a objetivos como ya crecimiento del ecosistema bitcoin a ver esto es un día 0.08 0.80 al 1.7 esto llegó más o menos o sea mil millones de tokens ahora ya están saliendo todos entonces nada esto hay que dejar que caiga y volverlo a comprar en esta zona de 0.10 entre 0.10 y 0.07 claro al salir tokens mete liquidez y la gente toma beneficios es que tenemos que fijaos este tiene todos los tokens nos interesa está al 100% en el mercado este no nos interesa este nos interesa el rent price este nos interesa tiene el 100 99 95 este 60 este tiene 100 nos interesa mark protocol los tiene tiene 50 vale y covalent es que tiene 69 entonces hay que dejarle que caiga y si cae pues hombre pues lo compras a la mitad pues puede hacer un por 100 perfectamente o sea un por 10 puede hacer un por 10 y subir al 1 o incluso al 2 pues sí y el último que nos va a enseñar es Leverfim proyecto una plataforma de trading descentralizada compatible con la red Bitcoin bueno a ver el último que vemos este tiene el 84 vale son 100 115 millones vale entonces dejar que corrija un poco se puede empezar a comprar algo entre 0.03 0.02 y 0.01 vale 0.003 5 0.003 0.0025 0.002 0.0015 compramos y el objetivo pues sobre este precio fácilmente podemos intentar sacar un por 10 no un por 8 un por 8 y nos vamos a los 1.000 millones están bien o sea esto nos gusta el Wizard este nos gusta el REN este nos gusta bastante el Multibit también son proyectos que están entre fijados entre 50 y 100 millones entre 50 y 200 millones que bueno pueden tener entre un 15 y un entre un por 5 y un por 15 vale de aquí nos quedamos con los que tienen casi todo ya en mercado pero este el Track Ordinals pues con un poquito de suerte te pega un por 10 y tienes ahí una buena un buen pico pues nada proyectos que tiene Coinbase que nos gustan proyectos de Coinbase y hay que hacerles caso porque estos tíos son muy buenos ¿qué sería lo ideal? copiar todo en la portfolio de Coinbase al final acumular mucha pasta ¿cuál es el problema? que eso es imposible un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal ¿qué beneficios tienes? un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay 8 cursos pues en 8 meses tienes los 8 cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10 por 25 por 50 por 100 y por 200 y cada 8 meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30-40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas gracias abbiamo ten cyanos chau